Él nos va a compartir, vamos a estar los dos juntos acá Platicando acerca del mismo tema y vamos a seguir hablando Vamos a ir desmenuzando porque si sé lo que tengo que hacer No lo hago, porque verdad, cuántos saben que comer sano es bueno Y porque no lo hace, cuántos saben que hacer ejercicio es bueno Y porque no lo hace, cuántos saben que venir a la iglesia es bueno Y porque no lo hace, o sea y ahí es donde vamos Entonces yo creo que le des un fuerte aplauso al pastor Abdonías Rosas Por favor pásale hermano Ahí por favor, gracias, buenas noches Pues pastor preséntate aquí para la iglesia Bueno mi nombre es Abdonías Rosas, soy pastor de la iglesia bautista Hablando de bautistas Iglesia bautista Familias Victoriosas, está conmigo mi hijo Isaac Daniel Gracias a Dios porque pues Gama nos invitaste, es un placer De verdad te aprecio mucho y aquí estamos para servirles Muy bien, vamos a un fuerte aplauso otra vez Gracias pastor Bueno, lo que sí le quiero decir Si ustedes, estamos un poco medios tecnológicos Nos encanta Entonces, está bien Si usted tiene alguna duda Porque esto es una, entre que yo le hago una entrevista En que vamos a desglosar algunas cosas Si tienes alguna duda con respecto al tema Por favor escríbela en la transmisión Yo voy a estar aquí vigilando la transmisión Déjemelo, me voy a conectar Para, o sea, cualquier duda menos del apocalipsis O también del apocalipsis ¿Por qué no te has casado? ¿Podemos resolver esa pregunta de por qué no se casa? ¿Por qué alguien no se quiere casar? ¿Será posible eso? Entonces, este Sería cuestión de buscar a alguien Bueno, entonces, a ver, déjeme Ok, creo que yo ya voy a entrar aquí a la transmisión Dame un minuto Un segundo, creo que sí Ya se me bloqueó Bueno, no sé, ahí multimedia O ver, no sé, ya se me perdió Ahí necesito Ahí estoy, ahora sí, ya estoy aquí Bien, cualquier duda Pónganla aquí en los comentarios Yo se la hago llegar al pastor Abdonías Bueno, primeramente pastor Primero, yo quiero que la iglesia te conozca ¿Es posible que un pastor sea psicólogo? Porque tú eres psicólogo Platícanos así brevemente ¿Por qué te dedicaste? ¿Por qué te metiste a estudiar psicología? ¿Tan mal viste a la iglesia que dijiste Vamos a estudiar psicología? A ver, platícanos brevemente ¿Cómo fue eso? Bueno, yo estudié el bachillerato en teología Aquí en el Seminario Teológico Bautista del Sur En 1998 Me fui a México, a Lomas Verdes A otro seminario, a terminar la licenciatura Pero hace siete años aproximadamente Empezamos unos cursos de consejería pastoral Y la verdad es que yo como pastor Tengo 26 años de ser pastor Y antes de ser psicólogo soy pastor Así que de repente me dicen que pregunto como psicólogo Pero contesto como pastor Así que no se puede, no se puede Separar, bueno son cosas independientes Pero pues mi vida está inmersa en el pastorado En el ministerio Y Dios me permitió la oportunidad de estudiar psicología A partir de ese curso de consejería pastoral Dios tocó mi corazón Y veo que en las iglesias Leí un libro que se llama Espiritualidad emocionalmente sana Y dice este libro La tesis que maneja es que Si no sanamos emocionalmente No podemos crecer espiritualmente Y a veces estamos atascados En problemas emocionales, afectivos Y si odias ¿Cómo vas a crecer si odias? Si estás con resentimiento ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? Entonces eso me volvió a mí para estudiar psicología Y gracias a Dios pudimos terminar esta carrera Y creo que está siendo de gran bendición Sí, la verdad que sí, una bendición Entonces la psicología no está peleada con la Biblia Bueno, no Algunos satanizan la psicología Eso tenemos que admitirlo Les confieso que la mayoría de mis maestros No creen en Dios No creen en Dios Ateos Ateos algunos Pero nos echamos unas buenas discusiones Y finalmente Por la gracia de Dios Decían mejor vamos a continuar la clase ¿Verdad? Ándale Pero gracias a Dios Que pudimos estudiar Y los fundamentos La Biblia, la palabra Pues esa no cambia Esa es la que nos guía Pero si hay cosas que la psicología nos ayuda Herramientas, técnicas Algunas cosas que tenemos que aplicar Para poder transformar nuestra manera de pensar Y para habituarnos a cosas distintas Ok Yo he tenido la oportunidad también de estudiar un poco Acerca de psicología Consejería sobre todo Y me doy cuenta de algo Pastor, no sé si tú estás de acuerdo La psicología Yo percibo que la sacaron de la Biblia O sea, yo cuando uno que es pastor Y conoce la Biblia Y empieza uno a estudiar psicología Dice uno Oye, espérame O sea, esto que me están enseñando O esta terapia O a lo que le llaman terapia La Biblia le llama de otra manera Pero es lo mismo Y resulta que la Biblia Estaba escrita miles de años atrás ¿Cómo ves tú este asunto? Yo creo que sí La verdad es que Cuando yo estudié Por ejemplo La terapia racional emotiva Fui a la Biblia Y esta terapia dice Que los pensamientos desadaptativos O las hipótesis que nosotros hacemos Aquí en nuestro cerebro Son las que nos guían A desajustes emocionales Y cuestiones que no nos permiten Encajar en nuestro entorno social En nuestra familia En nuestro matrimonio Entonces cuando tú lees la palabra Que dice Romanos Transformense en la renovación de su mente Que tengamos la mente de Cristo ¿Cuánto la palabra de Dios Habla de este pensamiento Que debemos transformar? Y la verdad es que Yo cuando leí las teorías De la psicología A Carl Rogers A otros más Veía que por ejemplo Uno era hijo de pastor Y cuando lee su biografía Pues un hijo de pastor Está formulando una teoría Y pues de ahí Habló por eso mucho De la empatía De amar a la persona De ganar la confianza De acercarte De ponerte en sus zapatos Y este otro también judío Que también sacó otras teorías Entonces realmente Si tú piensas en un judío Pues conoces la Biblia La palabra de Dios Si piensas en un hijo de pastor Conoces la palabra de Dios Pero aunque son cosas distintas Mis hermanos Creo que la psicología Es una herramienta A mí me ha sido Una bendición Y creo que ha significado Una bendición Para muchos hermanos Que por la gracia de Dios Hemos atendido Hemos Han llegado con un servidor Y pues hemos trabajado Algunas situaciones Muy bien Bueno pues Si quieren preguntar aquí Ya te están dando porras Dice saludos Pastorazo Y como psicólogo Lo mejor dice Así que qué bendición Tenerlo en casa Si ya aquí Este bien Muy bien Pues aquí Si quieren Tienen alguna duda Pueden ponerla acá Vamos a empezar En el tema Pastor ¿Te parece? Bien Sé lo que tengo que hacer Y no lo hago ¿Por qué? Entonces la vez pasada Yo hablaba De algunas cosas Y también pregunté En redes sociales Y me gustaría empezar De esa manera En redes sociales Pregunté Que la gente participara Y dijera Bueno por qué Si yo sé Lo que tengo que hacer No lo hago Entonces por qué Muchos de ellos Me decían Que por falta de motivación Otros me decían Que por este Por falta de disciplina Falta de proyectos De vida Otros me decían Que era una Este un conflicto Entre las emociones Y entonces Otros me decían Que era la zona De confort No quería yo Salir de la zona De confort Entonces Me gustaría Primero Esas vertientes Y ya después Nos centramos A lo que es El pensamiento Que es algo Que yo quiero Que ahorita Nos platiques Muy bien Primero A grosso modo Antes de que Entremos en materia Como pastor Fíjate Como pastor ¿Qué factores Tú puedes ver En la iglesia En general ¿Por qué la gente Si sabe Que pecar es malo Sigue pecando Si adulterar es malo Siguen adulterando Si muchas cosas En tu experiencia Como pastor ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú Podrás decir a esto? Bueno Yo creo que la Biblia Responde bien A esa parte En Efesios Capítulo 5 Donde expresa Que nuestra naturaleza Pecaminosa Está habituada Nuestros pensamientos Están habituados Al mal Desde Génesis 6.5 Dice la Biblia Que los designios Del corazón Del pensamiento Pues son de un Continuo al mal Y el ser humano Está realmente Estamos habituados Nos vamos habituando Nos vamos habituando A hacer el mal Dice la palabra De Dios Que bueno La verdad es que Cuando nosotros Empezamos a practicar Algo Se hace un hábito En nuestra vida Se hace un hábito En nuestra vida Se arraiga De tal manera Que ya lo hacemos De manera automática Pablo decía Que cuando quiero hacer Lo bueno No lo hago Sino que hago Lo que no quiero hacer ¿Por qué? Porque he descubierto Que hay en mí Una naturaleza Pecaminosa Y creo que Dice Bernardo Estamateas Que tenemos Defecto de fábrica Así es Entonces Y este La verdad es que Pues Muchas veces Queremos Parece que queremos Pero en psicología Dicen que En realidad No queremos Si no haces algo Es porque no quieres No quieres Alguien por ejemplo Viene y me dice Oye es este Quiero cambiar Quiero transformarme Ahora si voy a dejar De jugar gallos De tomar Estoy en la ruina Estoy en la miseria Perdí todo Ayúdame por favor Le digo No quieres cambiar La verdad es que no quieres No quieres cambiar El día que tú salgas De esa situación Vas a regresar A lo mismo Si realmente quieres cambiar Lo vas a hacer Piensa bien Y analiza bien Tus sentimientos Tus deseos Tu motivación Aquí adentro Y te vas a dar cuenta Que no quieres cambiar A ver Ahí me surgió Una duda Aunque yo diga O alguien diga Quiero cambiar Realmente no quiere decir Que este Que quiera cambiar Alguien puede decir Yo quiero cambiar A ver como está eso Y puede venir Y bueno Imagínate que En un matrimonio Hay violencia Hay conflictos Y entonces la mujer Se harta Y se va Ahora violencia No nada más es física No Estamos hablando De violencia física Violencia emocional Violencia afectiva Por separación Este Muchos tipos de violencia Ok Cualquier tipo de violencia La mujer se cansa Y dice Me voy Ok El hombre dice Pues vete A ver quien aguanta O a ver quien Quien este Es como un juego En la pareja Es una a ver quien Y vete Y la mujer se va Ok Pero allá empieza A reflexionar Es que Es que por qué Por qué me vine Por qué lo dejé Por qué lo dejé Y empieza Tan bueno que es Y el hombre acá Empieza a faltarle La ropa planchada Empieza a faltarle En la cama Empieza a faltarle Y empieza también A pensar que Que no debió Hacer eso Ok Y qué hace Luego dice No pues voy a cambiar Y va y le ruega Y le dice que venga Pero realmente No quiere cambiar Ok Ojo con eso Iglesia Eso es bueno Si pensamos Realmente Dentro de nosotros Cuando tú quieres Puedes Cuando puedes Lo haces Y cuando lo haces Lo tienes Excelente Escucha bien esto Cuando tú quieres Lo puedes Cuando puedes Lo haces Y cuando lo haces Lo tienes Más despacito Porque tenemos Tenemos el hábito Mira Tenemos el hábito Como iglesia Tenemos la cultura De escribir Es una muy buena cultura Y esta Esta me gustó Te la voy a tener Que piratear Para redes sociales Pero te voy a poner Ahí Pastor Audonías Otra vez La secuencia La fórmula Está buena Otra vez Filipenses capítulo 2 Me parece que es El versículo Este 14 Que dice Que Dios produce En nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Este La gente a veces Quiere Parece que quiere Pero hay muchos factores En esta parte Luego alguien le dijo Que no podía Y le metió el pensamiento Aquí que no podía Ajá Por lo tanto No lo hace Por lo tanto No lo tiene Entonces Si yo Si yo entiendo Esta parte Si yo lo quiero Realmente Lo puedo Si lo puedo Lo hago Y si lo hago Lo tengo Buena fórmula Y esto es importante Que lo entendamos Para poder Aplicarnos No solamente a querer Sino a saber Que puedo Y si puedo Hacerlo Y si lo hago Lo voy a tener Otra vez Primero es Lo quiero Lo quiero Quiero Lo quiero Más Lo hago Lo puedo Lo quiero Si lo quiero Lo puedo Si lo puedo Lo hago Y si lo hago Lo tengo Creo que esto Es algo Algo que puede Se acabó la charla Vámonos No es cierto No ya con esto Brother O sea ya Ya para que nos metemos No es cierto Pero lo que voy Es esto Dice Pastor felicidades Por sus hermosos consejos Bien Ahora si que Bien Importante Entonces Realmente Si yo no hago Lo que quiero hacer O lo que tengo Que hacer Que realmente No quiero Esa es la verdad Está oyendo iglesia Ojo con eso Realmente no quiero Cuántas veces Hemos escuchado Este testimonio En consejería Obviamente Yo también doy Consejería Lo mismo que me dices Pastor O sea Es que Ahora si voy a cambiar Y voy a dejar Y voy a dejar Y voy a dejar de tomar Y ya Yo comparto contigo O sea Yo cuando alguien Así llega a la oficina Ahora si pastor Ya voy a cambiar Yo cuando me dicen eso Digo bueno Pues a ver cuánto le tarda La emoción O sea Porque realmente No va por ahí Entonces el proceso Primero es Si lo quiero Lo puedo Lo puedo O sea primero Tengo que entender eso Si lo quiero Lo puedo Y luego Lo hago Lo hago Y si lo hago O sea que Decía Decía mi abuelita No ande de hablador Y mejor haga las cosas ¿No? Bien Algo así ¿No? Y bueno Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Obviamente ¿No? Amén Bien Entonces Entonces Sé lo que tengo que hacer Pero no lo hago Entonces el asunto va aquí Vimos Tres aspectos Yo los platiqué un poquito La vez pasada Para poner en contexto El primero Es un aspecto Emocional Después Un aspecto Cognitivo De pensamiento Y es donde yo hablaba Que tenemos que aprender A conectar Las emociones Con nuestros pensamientos Pero también hay Un tercer aspecto El aspecto espiritual Porque el aspecto espiritual Lo acabas de mencionar Ese poder Viene de parte de Dios Porque Él pone el querer Como el hacer Y el poder del Espíritu Santo Porque no nada más basta Yo no sé si Te has topado O todos nosotros Podemos decir Yo puedo hacer ejercicio O puedo adelgazar Puedo adelgazar Y como que nos queremos Echar porras Y resulta que no Porque ese poder No tiene que ver solamente Con una Algo interno Aunque si está dentro De mí Pero es el poder Del Espíritu Santo Quiero que Ahora nos pongamos Un poquito Pastor En el área El área emocional Yo la toqué La vez pasada El jueves De que hay una emoción Que dispara Un sentimiento O un sentimiento Dispara una emoción Y eso conflictúa Y eso conflictúa Con mi raciocinio Una cosa es Razonarlo Y otra cosa es Sentirlo ¿Verdad? Ahora ¿Por qué Nos cuesta trabajo O cuál es una de las raíces De conectar nuestros pensamientos De no tener conectados Nuestros pensamientos Con nuestras emociones ¿Por qué? ¿Por qué está ese conflicto? Yo manejo Lo que se llama La terapia racional emotiva Y quiero compartirte Un poco sobre esto Así este Concreto Ok Un hecho Cualquiera que sea La muerte de un ser querido Una separación Un accidente Cualquier cosa Que sea Un hecho Puede Yo tengo que pensar En si lo puedo cambiar Debo trabajar Para cambiarlo Y si no lo puedo cambiar Entonces tengo otra alternativa Que es aceptarlo Ok Se me muere un ser querido Mi padre se muere No lo puedo cambiar No puedo cambiar eso Pero sí puedo trabajar Con mi aceptación Ahora Esta terapia dice Que el hecho Produce pensamientos Wow Por el hecho Se generan pensamientos Cada hecho Tú lo puedes percibir De una forma distinta A otra persona Claro Es decir La muerte de un ser querido Alguien puede Hasta desmayarse Gritar No te voy a volver a ver Morirse por esa parte Es más tirarse A la 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 sepultura Ahí A la caja A aventarse ahí Por el dolor Llévame contigo Llévame contigo Me voy contigo Mejor yo quiero Mejor yo estuviera ahí Ese hecho produce pensamientos Los pensamientos pueden ser reales Estos pensamientos pueden ser reales Es decir Esta persona pues Siente Sabe que la persona se le fue Que no la va a volver a ver Que este Sabe que eso Lo que ha sucedido Su razón le dice Que pues eso ya Así es Este Este pensamiento Produce emociones Ya Ahora si queremos separar Las sensaciones Sentimientos De emociones Diríamos sentimientos Y los sentimientos Se expresan en emociones Porque son biológicas La expresión del sentimiento Es la emoción Ok Porque es De alguna manera Es biológica Y esta Esta emoción Nos lleva a una conducta A un comportamiento Ok Y esa es la secuencia Que se sigue Que trabajamos Bueno Trabajamos Si el hecho lo puedo cambiar Entonces en terapia Trabajamos Para cambiarlo Ok Y buscamos esa parte Ahora Nosotros tenemos algo Que El que no es cristiano No tiene Tenemos ese plus Que es Ese ADN Para transformarnos Así es Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y todas se van haciendo nuevas Así es De acuerdo Entonces tenemos ese ADN Para transformarnos Ahora Lamentablemente También Luchamos con esos pensamientos Que tenemos aquí Quiero Quiero compartir algo Interesante Sobre Sobre lo que les acabo de decir Acabo de dar una conferencia Para jóvenes Que se llamaba Que bueno Que se llamó Este Lo que tú deseas Y lo que Dios anhela Cuando yo investigué Sobre El deseo Sobre el anhelo Hay una Hay un pensamiento Que dice Que el deseo Es lo que activa La conducta De una persona El deseo Es lo que activa Un ser humano Ponen acción A una persona Entonces cuando tú Deseas algo De repente Entra en conflicto Si a una persona Si a un chavo Le dijeron ¿Sabes qué? No sirves para nada Eres un inútil Este Tonto Eres burro ¿Cuántos niños dicen? Es que soy burro Yo lo decía de niño De hecho Si me explico ¿Por qué? Porque me lo dijeron Lo quiero Pero hay un pensamiento Que me está Me limita Me bloquea Que me limita Que me está estorbando aquí Y entonces No es que no pueda hacerlo Sino que alguien me dijo Que no puedo Por lo tanto Yo tengo que trabajar Con ese pensamiento Y tengo que enfocarme En ese pensamiento ¿Dónde nos enfocamos nosotros? En los pensamientos Ok Esta es la parte importante Que tenemos que trabajar Yo he compartido Con muchas personas Una conferencia Donde les doy Otra 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 Parte Importante Soy más De lo que dicen Que soy Así es Soy más De lo que pienso Que soy Soy más De lo que hago Por la gracia de Dios Soy lo que soy Así es Por la gracia de Dios Soy salvo Y sabes que significa Ser salvo Tener todo El potencial Todas las bendiciones De Dios En nuestra vida Todos los recursos Tengo que modificar Todos los recursos Tengo que trabajar En mi forma de pensar Creo que aquí es donde Tenemos que trabajar ¿Cómo trabajar? Pastor ¿Cómo trabajarnos? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar en el pensamiento? Porque entonces Me doy cuenta De esto Y yo sé que es tu especialidad Como terapeuta El pensamiento La cuestión cognitiva Si hay un conflicto Entonces Con nuestra manera De pensar Con las emociones O sentimientos Entonces de repente Si hay un conflicto ¿No? Porque Y más con los deseos Porque si lo quiero Yo me he dado cuenta De esto Hay un montón Y las iglesias Están llenas De gente Que si quiere cambiar O sea Es que no quiera O no es que Más bien Si desean Hay un deseo ¿No? Porque Pues llegamos a la iglesia Porque Hay un deseo De querer cambiar Entonces de repente Ahí Llega el asunto De que Tengo un problema ¿No? Ya estoy programado Ya tengo un montón De pensamientos De no puedo Soy burro Así siempre me voy a quedar Siempre he sido pobre Hay gente que Todos los cristianos Son iguales Todos los cristianos Hipócritas Hipócritas Todos los cristianos Son iguales Estereotipamos Llegamos ahí O gente que luego dice Este Yo siempre he sido pobre Nunca voy a prosperar Y esto aquello Por allá Entonces Si veo que hay un problema En la cuestión De pensamientos Así es ¿Cómo ¿Cómo trabajar Esa cuestión? O sea Porque Hay gente que luego Oigo que me dicen Es que así hemos ido Sí La clásica De Oye brother Como que Como que tu manera De expresarte Es media dura A veces uno Sonríe tantito Ah no Así soy Así hemos ido Siempre Entonces yo veo Que hay algo O sea Ya tiene Compró esa idea De que así ha sido Hace tiempo Leí un libro Que se llama Los siete hábitos De la gente Altamente efectiva No sé si lo ha leído Y Stephen Covey Este Menciona Que Hay mucha gente Que precisamente Expresa esto Este Es que yo soy así Y él dice Que la persona Que dice eso No quiere cambiar Así es No quiere cambiar Así de fácil ¿Será zona de confort? Sí A veces es zona de confort A veces es Realmente hay un pensamiento Arraigado Que no puede Ok O realmente Hay un hábito Arraigado Que lo seduce Que lo arrastra Hacer algo Y entonces Tiene que concientizarse De qué es lo que Le está deteniendo Qué es lo que Le está estorbando Qué es lo que Le está afectando Está produciendo Esa manera de pensar Ok ¿Quién te dijo Que no podías? Pues a veces Somos nosotros ¿Quién te dijo Que no podías? A veces son los padres Lo que le dicen Al hijo No puedes No importa Quién te lo diga La Biblia dice Que sí puedo Así es De acuerdo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si nosotros Nos armamos De este pensamiento Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Creo que Tenemos que trabajar aquí Miren Dios produce Ese querer Yo pienso Por ejemplo En saqueo ¿En qué pensaba saqueo? En la plata En la lana En cómo sacarle el dinero A los demás ¿Verdad? Cómo robarles Y cómo acumular Y hacer más grande Su cuenta En eso pensaba saqueo Así es Pero cuando escuchó De la fama de Jesús Y escuchó acerca de él Él tuvo un deseo Él quiso verlo Sí Él quiso ver a Jesús Quiso acercarse a Jesús Quiso a lo mejor Platicar con Jesús Tratar con él Pero dice la Biblia Que pues la multitud Le estorbaba Y no pudo hacerlo Pero él quería hacerlo Y si quiero lo puedo ¿De acuerdo? ¿Qué hizo él? Subió al árbol Él dijo Ahí está ese árbol Por ahí va a pasar Y vio la dirección Que llevaba Y entonces fue Corrió y se subió Al árbol Y por aquí va a pasar Y lo voy a ver ¿De acuerdo? Se sube Y cuando Jesús Como no queriendo la cosa Se para ahí Y levanta su cara Hacia arriba Y dice saqueo Baja Desciende Porque voy a ir a tu casa Algo maravilloso pasó Cuando Jesús Entró a la casa De saqueo El pensamiento De los que estaban ahí Es como es posible Que este hombre Entré a comer Con un hombre pecador Se siente con esta gente Pecadora y malvada Pero en saqueo Se estaba produciendo Un cambio Una transformación Y saqueo dice Si en algo He defraudado a alguien Se lo voy a devolver Cuatro veces más Y la mitad De mis bienes La voy a repartir A los pobres ¿De dónde vino Ese pensamiento? Si su pensamiento Era acumular Sus riquezas Era saquear Al pueblo ¿Quién transformó Ese pensamiento? ¿Quién produjo Ese pensamiento? La presencia De Jesús ahí El amor De Jesús Dios Es el que tiene Que producir En nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Pero si no le hago Caso a Dios Si no le hago Caso te va a ir mal ¿Sabes el caso De Jonás? Bueno Yo lo prediqué Es más Yo le digo A alguien Si vas a trabajar Ve la siguiente sesión Si no Ya no vengas ¿De acuerdo? Si vas a trabajar Vienes Si no Por eso me caes bien Porque tú solito Tu chamba O sea Otro psicólogo No ven Ven aquí Te voy a seguir cobrando No, no, no No, está bien La verdad es que Si la persona No quiere cambiar No importa cuánto le des Puede pasarse 40 años Pero eso es buen negocio Van a celebrar 40 años Pueden pasarse Pueden pasarse 40 años ¿No te has dado cuenta Que eso es buen negocio Que la gente no cambie? No, lo digo en serio Para que también usted No vaya a caer en manos De ese tipo de personas Es negocio Que la gente no cambie O sea Porque solamente te Échale ganas No vamos a la siguiente Sí, échale ganas Échale ganas No vamos a la siguiente Y tú, tú, tú Y pues está O sea Es negocio El que la gente no cambie Es que sabes una cosa Para cambiar Tenemos que trabajar Tenemos que esforzarnos Tenemos que trabajar Con aquello Que nos está estorbando Para seguir adelante Para continuar Pastor Yo En una charla Que tuvimos previa Tú me hablabas De la ventana De no sé quién Pero una ventana Esa se me quedó grabada De los cuatro De las cuatro Puedes Porque a mí me gustaría Me gustó Cómo enlazaste El Salmo 139 Con esa ventana Entonces Puedes explicarnos Un poquito de ella La iglesia Me gustaría Que lo escucharan De ti Esa explicación Bueno Bueno La Biblia dice Que Dios Conoce nuestros Pensamientos Jesús les decía ¿Por qué Cabiláis esto En vuestros corazones? Pensando Hablando De lo que Estaban pensando O sea ¿Por qué Estás pensando Esto? ¿Por qué Piensas De esta manera? Sí Ahora Es la ventana De Yohari Yohari Inventó una ventana Es un cuadrante Este Dividido Vaya En cuatro partes Y forma una ventana Y Yohari Dice que Todos Todos Esa ventana Representa mi vida La tuya La de todos los que estamos aquí Esa ventana Describe la primera parte Lo que es El área libre Es decir El área que todo mundo Conoce ¿Por qué Tú Te comportas De esa manera? ¿Por qué Tú les dices? ¿Por qué Te vieron? ¿Por qué Te están observando? Es un área libre Esta área Yo la conozco Y otros la conocen La saben Ok Pero Yohari Dice que Tenemos nosotros También una parte Un área Que se llama El área ciega Es decir Yo no la veo No la conozco Pero otros Si la ven Oye Eres muy soberbio No Yo soy la persona Más humilde Más humilde No es cierto Si Yo soy la persona Más humilde Y sencilla Del mundo Pero realmente Los otros Saben Sí Y la gente Lo ve Pero tú no lo ves Y la gente Te lo dice Y tú lo niegas Te resistes a verlo Porque no quieres verlo Está ciego No lo ves No lo ves Esa parte ciega Que de alguna manera Todos tenemos Luego Él puso La parte oculta Ese baúl De los secretos Que todos tenemos Todos tenemos secretitos ¿Verdad? Ahí Dentro de nosotros Que no queremos Que nadie descubra Y que nadie conozca Esa parte oculta Solo yo la conozco Y nadie más la sabe Ok De acuerdo Esta parte Es la que yo conozco Y nadie Absolutamente Nadie más sabe Pero hay otra parte Que le llama El área desconocida Por ejemplo Cuando una persona Nace Los forces La jalan O hacen algo Y alguna situación Por ejemplo Hay Hay separación En los conchugues Y la madre Sufre Se entristece Llora Quiere matarse Le pega la panza Al bebé Y bueno Él no solamente Come lo que tú comes Él siente Lo que tú sientes Él vive Las experiencias Que tú estás viviendo Porque está conectado A ti De tal manera Que cuando esa persona Nace A veces es temerosa Es deprimida Es este Tiene muchos problemas Muchos conflictos Emocionales Y cuando Él quiere hacer algo No sabe por qué Se detiene Por qué no puede No entiendo Por qué Yohari le llama Esa parte Esa área desconocida El salmo 139 Dice lo siguiente Los versos del 1 al 4 Dice Tú me has examinado Y conocido Tú conoces Mi sentarme Y mi levantarme Desde lejos Conoces Mis pensamientos Aún no está La palabra En mi lengua Oh Señor Oh Señor Y tú ya la sabes De acuerdo Entonces El salmista Reconoce Que Dios Conoce todo Así es Él sabe Que Dios Conoce todo Pero luego En el versículo 23 y 24 Dice Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y luego dice Y ve si hay En mi camino De perversidad Y guíame Por el camino eterno Es decir Si hay algo Que yo no conozco Que yo no descubra Que yo desconozca De mi propia vida Revela Me lo muéstramelo Para que yo camine Por ese camino Que tú has trazado De la eternidad Entonces Si nosotros Entendemos Que todo esto Está dentro de nosotros Podremos trabajar Lo interesante De esta ventana Dice Yohari Es lo siguiente Que entre más Amplia es tu área libre Más sano vas a ser ¿Dónde leí eso? ¿Conocerás la verdad? La verdad ¿Y la verdad qué? Nos hará libres Ay Yohari Si me explico O sea Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Y Yohari dice Entre más amplia Es tu área de libertad Entre más te das a conocer Y transparente eres Eso Entonces Mayor posibilidad Tiene de vivir sano Porque la persona Que tiene un área Oculta enorme Siempre tiene miedo De ser descubierta Tiene vergüenza Tiene culpa Y vive escondido Vive oculto Vive con temor ¿Cuántas relaciones Maritales Se dan en ese temor? Y ese temor Te hace ser agresivo Violento Para que no te descubran Tratas de ocultar De esconder Así es O eres muy generoso Para 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 maquillar Y para Para Entonces Tienes que descubrir ¿Qué es lo que está sucediendo Realmente Dentro de ti Para poder trabajar Con esa parte? Simon Freud decía Que Este Tenemos que hacer Consciente Lo inconsciente Es decir Aquella parte Que nosotros No queremos Aceptar No queremos Descubrir No queremos Revelar No queremos Este Trabajar Tenemos que Trabajar Hacerla Traerla A la conciencia Para Sacarla Para poder Manejarla Para poder Transformarla Para poder Cambiarla Ahora aquí hay algo Interesante Pastor Mucha gente No quiere hacer eso Algunos si quieren Saben lo que tienen que hacer Pero no lo hacen Pero Yo me he dado cuenta De algunas cosas Sentimientos Que se generan Al querer Entrar a esa zona Como es desconocida Entonces Muchos tienen temor Dicen Mejor no Porque no Me atemoriza Lo que va a salir Me atemoriza Lo que voy a encontrar De mi mismo O el asunto Ahí que vaya a venir Y es ahí Y eso es algo Que nosotros Debemos de tener La capacidad De la introspección O sea Decir Sabes que David lo hizo De hecho En el Salmo 139 Y eso interesante Por eso me gustó Esa analogía ¿Tú crees que Dios No sabe Esa área oculta? O sea Esa área Pero ¿Por qué Dios No la trabaja Si Él ya la conoce? Y es donde mucha gente Se bronquea con Dios ¿Por qué? O sea Si Dios sabe Ya sabe Mis pensamientos Sabe El área oculta Que ni yo conozco ¿Por qué Dios No la trabaja Y no me sana de eso? Bueno Realmente Dios Quiere trabajarla Y les voy a decir algo Dios muchas veces Nos revela Esas partes De nuestra vida Y nos la muestra Pero entonces Queremos Decimos Cuando salimos Del culto Del sermón De la administración Del mensaje Voy a cambiar Voy a dejar eso Voy a romperlo Pero Luego entro En la misma dinámica En la misma dinámica Se me olvida No trabajo No me esfuerzo No empiezo A trabajar esa parte Y otra vez El mismo ciclo Se sigue repitiendo El mismo conflicto Y aquí una pregunta Pastor ¿Qué tan bueno es Buscar ayuda Para Empezar a A trabajar En esa área? Yo creo que debían Buscarlo Debían buscar ayuda ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Les doy mi número De teléfono? Sí Acuérdate 10% No, no es cierto No, mira Obviamente La estructura Que tenemos Como iglesia Nos está dando Esa Trabajamos Con grupo De conexión Y También es algo Que yo Sí quiero Que yo Quiero que la iglesia Lo entienda La razón Porque Tú sabes Que cuando En mi casa Yo le puedo Le puedo decir A mi esposa Mira esto De aquello Pero si viene Alguien de fuera Y le dice Lo mismo Así como que Aparte de O sea Por eso es como Que mi intención De que no nada más De mí Sino también De un pastor Que es bautista O sea Que hasta eso Ni nos pusimos Muy acá De acuerdo En ese aspecto Pero Que entendamos Es su iglesia Ahora No necesariamente El que Necesito Un psicólogo Claro Que eso es La ayuda Profesional Y todo Pero Estarás de acuerdo Conmigo La iglesia ¿Crees tú Que pueda ser Un buen lugar Para empezar A trabajar En estas áreas? Sí Yo creo que sí Debería Estoy Estoy totalmente Convencido Este Me encanta Leer Aquella Aquel diálogo Interior Que hace El salmista Cuando dice ¿Por qué ¿Por qué Te abates So alma Mía Y por qué Te turbas Dentro De mí Bernardo Estamatea Dice que Todos tenemos Un recurso Increíble Una cuenta Aquí adentro Que nosotros No nos damos cuenta De esa cuenta Que tenemos A veces Vemos que una persona Pasa por situaciones Tan complejas Tan duras Tan difícil Y luego lo ves De pie Dice ¿De dónde Saca este Fulano Tanta fuerza? Tanta fuerza Dios puso Muchas cosas Pero lo más Hermoso Que tenemos Es al Espíritu Santo de Dios Que nos guía Que nos sostiene Que nos consuela Que nos anima Que nos transforma Pero tenemos Que ponernos En las manos Del Señor Yo recuerdo Que David Decía En ese mismo Salmo Decía Este Me acuerdo Me acuerdo De estas cosas De cómo yo Conducía La multitud Y creo que Debemos Debemos Hay un texto Que yo manejo En terapia Es muy Es hermoso El texto Jeremías 15 19 Es un texto Precioso Porque Dice Jeremías Está deprimido Está triste Va con el Señor Va a quejarse Con el Señor Y el Señor Le dice Si te conviertes A Jeremías Si te conviertes Yo te restauraré Y delante De mí estarás Si entresacar Es lo precioso De lo vil Serás como mi boca Y Hay que volvernos A Dios Pero también Hay que hacer Un ejercicio Entresacar ¿Sabes qué significa Entresacar? Buscar No Estar ahí Tienes que meterte Tienes que buscar Dentro de ti ¿Qué es lo que está sucediendo? Penar Tienes que Tienes que buscar Hay oro En la basura Si No importa Cuánta Maldad Cuánto pecado Cuánta pudredumbre Haya dentro De nosotros Dios ha puesto Algo maravilloso Y tenemos que empezar A encontrar Eso precioso Y cuando yo trabajo La terapia Trato de que las personas Encuentren Lo mejor Lo que Dios Ha puesto en ellos Para trabajar Una terapia No es para los locos Tranquilos Al contrario Ahora Como iglesia Iglesia el camino De alguna manera También Nosotros Los grupos de conexión Ahora ya No sé si ya Les está cayendo el 20 Porque Siempre Vaya Con su líder De grupo Platica Con tu líder De grupo De conexión Pero no es psicólogo Pero créeme Que te puede ayudar A descubrir A encontrar Algunas cosas Como encaminarte ¿Verdad? Ya después De ahí Puedes ya Avanzar Hacia otras cosas Pero es importante O sea Tener a alguien Y ya para terminar Hay algo que yo manejo Mucho El diablo Trabaja en los secretos No sé si estás De acuerdo conmigo Y los secretos Te matan O sea Tener área Lo que hablabas De la ventana De tener esas áreas Esas áreas Que Y los secretos Te matan Y hay algo Que no sé Ahorita Yo lo comparto Y me ayudas ahí Yo le llamo a esto El ser vulnerable El mostrarte Vulnerable Ante los demás A mí en lo particular No como pastor Como persona Me ha Me ha funcionado Me ha hecho Me ha sanado Brother Y tú sabes Entiendes de esto Ya me conoces En esa área Me ha sanado El ser vulnerable O sea El decir ¿Sabes qué? Yo tengo esto O sea Por si no lo sabían Ya meses Voy a tantito Meses atrás Me acerqué al brother Y le digo Brother Yo así está Mira Al brother así Con los ojos pelones ¿Cómo? Pero tú Sí le digo Porque el ser vulnerable Te pone en la posición No de debilidad Sino de Fortaleza Y cambio Y es a muchos Miren Ese es como que el corazón De esta charla Ese es el corazón Que yo quiero que usted tenga Como iglesia No tenga temor Al ser vulnerable El abrir la caja de Pandora Y decir Tengo ganas de matar a mi mujer Y hasta estoy pensando Cómo hacerle Estoy viendo Que O de matar a la suegra Y este Estoy viendo Que si el veneno derrata O a ver O cómo Entonces Y este Porque Y es ahí donde yo veo Que nos cuesta trabajo Porque si nos asusta Es que sabes Qué pasa Pastor Sí Que si lo piensas Y no lo dices Lo haces Escúchame bien Si lo piensas Y no lo dices Lo vas a hacer O sea que la confesión Te libera La confesión te libera Ojo con eso Ustedes conocen El texto De Segunda a los Corintios Capítulo 3 Versículo 18 ¿Se acuerdan De ese versículo bíblico? A ver Si no pónganlo Por favor ahí Segunda A los Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Ahí va llegando Ahí va llegando Ahorita Por tanto Nosotros ¿Qué dice? Mirando A cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor ¿Somos qué? Tienes que quitarte La máscara Tienes que abrirte Tienes que quitar Todo Si quieres ser Transformado La persona Que no se abre Que no se vulnera Que no expresa Realmente Sus problemas Jamás va a cambiar Porque los está Deteniendo Los está abrazando Y los está Escondiendo Y el diablo Está usando eso Para tenerte En miedo En temor Y para mantenerte Ahí Donde estás Quieres transformarte Haz esto que dice La palabra de Dios Quítate todo Párate Como pararte En un espejo Y verte Todas las arrugas Todos los granos Todos los Todos los Todo Las longitas Quien eres No importa Ponte frente Al espejo Como eres Y es la única forma En que vamos En el camino De la transformación Así es Wow Ahora pastor Nos quedan Ya algunos minutos Mucha gente Era Es algo que yo Yo lo Lo prediqué Y últimamente Lo he estado afirmando Mucho Porque lo veo Mucho Mucha gente Creen Que Dios Debe de hacer eso Es un paradigma Religioso cristiano Religioso total Pues yo ya vine A la iglesia Pues órale señor Cámbiame Aquí estoy señor Aliviáname Échame la mano ¿Verdad? Entonces Yo le llamo eso El pensamiento mágico De fe O sea como que Como una mano Así Como una mano A ver ya Aquí estoy Entonces No hemos entendido Que Que hay que trabajar Que hay que trabajarlo O sea que Ok Si Dios ya hizo su paro O sea Y eso lo he dicho Pero que bueno que lo tocas ahorita Y lo aprovecho Te convierces Y estás delante del señor Pero luego entresacas Entresacar es un ejercicio ¿Qué hacemos? Entresacar es un trabajo Entresacar es actuar Entresacar es hacer algo O sea Tienes tú que hacer algo De acuerdo Yo aprendí Precisamente Jeremías es uno de mis personajes favoritos En la Biblia Estaba deprimido el pobre Así es Y probablemente me identifico con él Ah ok Pero hay algo muy hermoso En la experiencia de este hombre Hace mucho tiempo Cuando yo fui pastor de jóvenes En Acapulco En una iglesia Un joven Fui a visitar a un joven Que me dijeron Sabes que ella no quiere ir a la iglesia Ya corrió a fulano Que fue a verlo Vamos a verlo Para ver que podemos hacer Y yo pues Como pastor de jóvenes Preparé todo mi arsenal bíblico Para bombardearlo Y convencerlo Persuadirlo Y hacer que fuera a la iglesia Y un joven honesto Abierto Sincero Me dijo Sabes que mira No leo la Biblia Ni quiero hacerlo No oro Ni quiero hacerlo No voy a la iglesia Ni pienso ir a la iglesia Este Ya no quiero nada de eso Oyes pero mira Nosotros no somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma No tienes por qué quedarte Y yo estoy tratando De conversarlo De persuadirlo Ya le dije que no Y finalmente Por la gracia de Dios Le dije algo Le dije Sabes que Quiero que eso Que me estás diciendo A mí se lo digas a Dios Pero ya se lo dije a usted Y Dios ya lo escuchó No Díselo a Dios directamente Párate Así Ve delante Es más Dice No le digo Que no quiero orar Así No le digo Que no quiero orar Le digo Ah pues Dile a Dios Nada más diles Señor no quiero orar Y me voy Te dejo Así Dile Dios No quiero orar Y me voy Está bien Cerró sus ojos Como de costumbre Agachó su cabeza Y dijo Dios No quiero orar No tengo ganas De orar No tengo ganas De leer la Biblia Estoy decepcionado De la iglesia Y empezó a sacar Y empezó a sacar Todo lo que Lo que ya me había Recitado a mí Empezó a decirle A Dios Todo aquello Que Cuando de repente Dios Perdóname Tú no tienes la culpa Señor Y este Señor Ayúdame Transforma Y empezó a orar El Espíritu De Dios Empezó A orar En su vida Creo Hermano Que tenemos Que abrirnos Delante de Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe Lo que piensas Y lo que tienes ¿A quién quieres engañar? Todavía no está La palabra En tu lengua Y Dios ya sabe Lo que pensaste Ya lo sabe Perfectamente ¿A quién quieres Engañar? ¿A ti? Porque a Dios No ¿De acuerdo? Más nos vale Que nosotros Podamos Entendamos Que tenemos Que abrirle Nuestros pensamientos Y nuestros deseos A Dios Y expresárselos Y decirle Señor Yo no puedo Tú sí puedes Y es aquí Donde Dios Va a producir Un cambio En nuestra vida Es maravilloso Ese cambio Pues yo creo Que ahí está La clave De esto Y para terminar Ya Nos hacen una pregunta No sé Estuvieron Creo que estuvieron Más atentos A la charla Que a Preguntar Es que No somos Muchos de preguntas Aquí Pero hay una pregunta Que sí hace Dice Sabemos Que cada acción Te provoca Una emoción Sea positiva O negativa Y qué haces Cuando estás En una negatividad En caso de duelo La pregunta En caso de duelo En caso de duelo Y estás en una negatividad ¿Qué haces? El duelo Tiene un proceso Natural Y uno de los Mecanismos de defensa Es la negación Y tenemos que dar libertad A que eso se exprese Realmente Si Dilo Tienes que expresarlo Es lo que estamos diciendo Que si Si tú tienes una pregunta Para Dios Dios yo no entiendo ¿Por qué pasó esto? Señor estoy enojado Señor estoy Decepcionado Díselo a Dios Él lo sabe Que lo estás sintiendo Y lo estás pensando ¿De acuerdo? Así es ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué es lo mejor Que va a suceder? Que el Señor Te va a transformar Que el Señor Te va a ayudar A pasar este proceso De duelo Así es Bueno y aquí Más comentarios Bueno dice Excelentes consejos Sin duda alguna De gran bendición Sin duda alguna Gran bendición Para nuestras vidas Bendiciones pastores Amén dice Tremenda enseñanza Bendiciones Pues Gracias a Dios Gracias a Dios Que estamos La gloria para el Señor Si así es Y yo te animo iglesia Yo mismo En mi Años Años anteriores Yo encontré En la presencia De Dios Justamente Lo que Lo que está Platicando el pastor El abrir el corazón El decirle Señor Esto aquello Es como que Un hábito Que ya tengo Y es exacto Hay veces que yo Le digo Señor La mera verdad Ni entiendo Qué onda O sea yo ya Como que teníamos Esto y de repente Pum el otro Pero bueno Está bien Señor Yo solamente Y al abrir el corazón Empiezas a tener Esa dinámica Donde tú hablas Dios escucha Pero también tú Tú cierras Tu boca Y empiezas a escuchar Y es una dinámica Muy sana Yo te animo A que Ahora una Cómo empezar Busca a alguien A tu líder de conexión Alguien que espiritualmente Este Sea alguien seguro No le vas a decir A Petrita la chismosa Porque Todo Todo sigua Se va a enterar Pero busca a alguien Y dile Sabes que Esto Eso es verdad Pastor No vayamos vociferando Por todo No se trata No se trata De eso No se trata De que te vas a abrir Y vas a contarle A todo mundo A todo mundo No No se trata De que vas a ir Con alguien La persona correcta Vas a decirle Oye Ayúdame a orar O sabes que Tengo este problema Que hago Que dice la Biblia Que puedo hacer Y la persona Que ama a Dios Y que es tu líder Te va a ministrar Te va a guiar Te va a bendecir No solamente va a decir Voy a orar por ti O a lo mejor te va a decir Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro O sea Pero O prueba esto Pruebalo Pero tienes que trabajar No se si te ha pasado a ti Hay mucha gente Que no es tanto Que les Que quieran Que les digamos Que hacer Simplemente Quieren abrir el corazón Y ellos mismos Lo descubren O sea A mi me ha pasado Muchas veces No se si yo creo Que a ti también Vienen Ay gracias pastor Y ya O sea Es como que Si me ha pasado Mucho eso O sea Fíjate Que mi mujer Un ejemplo Pastor Pastor un ejemplo Que me gusta Ustedes conocen La historia De la mujer Viuda Del aceite De reyes Estamos hablando De la que va Con Eliseo Y bueno Está en un proceso De duelo Su esposo Ha muerto Y lo único Que le dejó Fueron deudas Verdad Deudas grandes Donde Además de estar Pasando por el proceso De duelo No tiene con que pagar Vienen los acreedores Y le dicen Sabes que Pues páganos Con dos hijos tuyos Nos vamos a llevar Van a trabajar Van a trabajar Y van a ser Nuestros esclavos Y va y le dice Oyes Ayúdame Mira esto Está pasando Y la pregunta Que le hace Eliseo es ¿Qué tienes? Y la primera respuesta Que ella da es No tengo nada No ¿Qué tienes? Bueno Tu sierva Tiene una pequeña Vasija de aceite Ah Entonces Ve Consigue vasijas Vacías No pocas Entra tú Y tus hijos Al cuarto Y llenen las vasijas De aceite Y así lo hicieron Empezaron Consiguieron Todas las que pudieron Se encerraron Y los hijos Pasaban las vasijas Ella llenaba Se pasaban otra Y así estaba Cuando le dice Pásame la otra Y si ya no hay Se suele aceite Y entonces va corriendo Con el Siervo de Dios Con el pastor Y le dice Pastor ya Se llenaron todas Ahora que hago Pues véndelas Vende todo Véndelas Págale a tus acreedores Y Vive con el resto Que te va a sobrar Porque pues es Dios te bendijo Y te bendijo Pero que hubiera pasado Si las vende Y no paga Se come la bendición Porque se pierde La bendición Y ya ha pasado Sí Este Me gustan estos ejemplos Porque Pues en terapia Hay un proceso En atención pastoral Consejería pastoral Uno sigue un proceso No es solamente Voy a orar por ti O O ora al Señor Es como cuando decía El sacerdote Résate Siete Aves Marías Y échale ganas Y ya Y ya se resolvió El problema No No A veces hay que Trabajar hermanos Quiero decirle Que hay que Trabajar duro Hay que Trabajar duro Hay que Enfrentar El dolor Tenemos que Enfrentar El problema Tenemos que Enfrentar Mi hijo De repente Le iban a sacar Sangre Para hacer un análisis Y lloraba No quiero Yo tampoco Quiero hijo Pero tiene que Hacerse Este Me va a doler Si te va a doler Pero es necesario Papacito Así que Vamos Yo voy a estar contigo Y este Pero Ay la aguja está grande Si está grande Pero este Vamos a Vamos a Vas a Vas a lograrlo Si me explico O sea Tampoco le voy a decir No te va a doler Este Porque Cuando le duele Ay me dijiste Que no me ibas a doler Y no Ya al rato No me cree ¿Verdad? Tenemos que ser Honestos Sinceros Abiertos Jesús dijo En el mundo Tendrése Aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo Esa es la No tenemos Que enfrascarnos En un pensamiento Mágico De que Ya Dios No hay que Trabajar ¿Nos está quedando Claro iglesia? Pues ¿Qué te parece? Nos ponemos de pie Este tema va a ser Muy extenso Pero nos vamos a poner En pie Y Gracias Pastor Ayúdame Ayúdame aquí Para hacer una oración Por la iglesia Y Mira Lo que te digo Y de alguna manera Yo quiero que usted Entienda esto Y usted sabe Que somos En la cuestión De que no cualquiera Pues se sube aquí A predicar ¿Verdad? Y en ese aspecto ¿Por qué hago yo También esto? Para que usted lo entienda No estamos Primeramente No estamos peleados Con nadie Como iglesia Amamos al cuerpo De Cristo Y en segundo lugar Encontrar Personas correctas Y en el momento Que yo empecé A compartir Meses atrás Con el pastor Y empezamos Como que A conectarnos Dije Ah caray O sea Aquí hay algo Interesante Que yo puedo Puedo aprender Y avanzar No se trata De que De que lo sepamos Todo Ni porque Aparentemente Seamos Una iglesia Súper guapo No Se trata De ser humildes Y de decir Yo puedo aprender Del que está Al lado mío Yo puedo aprender De mi hermano A lo mejor Él puede aprender Algo de mí Yo puedo aprender Del que está Al lado mío Y sabes Que esa es la esencia De nuestra estructura Grupos de conexión Para eso son No es como que Pues que me van a enseñar No espérate O sea Vamos a juntarnos Vamos a aprender Si me equivoco Me van a ayudar Si te equivocas Te vamos a ayudar Hay chance Equivócate Equivócate O sea No hay problema Entonces Iglesia Este año Nosotros vamos A avanzar más En esta área Cuántos quieren crecer Con nosotros Y conmigo ¿Verdad? Quiero que cierres Tus ojos Y Pastor Adonías Ayúdanos a orar Por la iglesia Y al final Yo hago una oración Ayer Padre te damos Muchas gracias En esta noche Preciosa Porque hemos compartido Tu palabra Hemos compartido Bendición Tú nos has traído Bendición a nuestra vida Permite Señor Que al salir De este lugar No solamente Vayamos motivados Sino que realmente Podamos empezar A trabajar Realmente en nuestra vida Que podamos empezar A entregarte Todo Abrirte Esas áreas Secretas Ocultas Desconocidas Dentro de nuestra vida Ciegas Que no queremos Abrir Que no queremos Descubrir Que tu Espíritu Santo Nos revele Nos muestre Abra nuestro corazón Y que podamos Realmente ser Transformados Por el Espíritu En la renovación De nuestro entendimiento Ayúdanos Dios Ayuda a la iglesia Bendice al pastor Bendice a sus líderes Bendice a los grupos De conexión Bendice a este pueblo Bendice a Siguatanejo Señor Bendice a Siguatanejo Nos ponemos En tus preciosas manos Y nos abrimos Delante de ti Declarándote Que te necesitamos Y que solo tú Tienes el poder De transformar Nuestras vidas De llevarnos Señor De victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Bendice a cada persona Que está aquí Cada matrimonio A los jóvenes A los adultos Ancianos Bendice a los Dios Bendice a la iglesia Llévala adelante Y gracias Por darme la oportunidad El privilegio De ser parte de ellos En el nombre poderoso De Jesús Amén Yo quisiera hacer La oración De fe Por si hay alguien Aquí que esté Por primera vez Segunda O tercera vez Si tú no has recibido A Cristo Jesús Esta es una muy buena Oportunidad Para que tú puedas Pasar acá al frente Y podamos orar por ti Habrá alguien aquí Entre nosotros Que es la primera vez Que tal vez estás En esta reunión No has recibido A Cristo Ven acá al frente Para orar por ti Habrá alguien así O ya todos tenemos A Cristo en nuestro corazón O ya Verdad Por acá Usted quiere pasar Para recibir Pásenle Líderes Por favor Ayúdeme Vamos ahora Por ella Pásale Vamos ahora Para que tú recibas A Cristo Sí Vamos Pásale Adriana Por favor Ayúdame ahí Habrá alguien Ahora alguien más Habrá alguien más Bien Extiendes tu mano Hacia acá Y me ayudas Ahora por ella Mientras estamos Orando ahí Por ella Padre En el nombre De Jesús En este momento Señor Pedimos Dios Que tu poderosa Sangre Vengan Y le llenen Y le saturen En Dios Y todo Todo aquello Señor Que en su corazón Está En el nombre De Jesús Que no No está Señor Sanado Todo aquello Que las emociones En su corazón Señor Que tu sangre Poderosa Venga Le limpie De toda maldad En el nombre De Jesús Declaramos Tu amor Tu gracia Tu bendición Tu abrazo Padre Llenando su vida Y su corazón Te damos gracias Porque hoy Señor Algo nuevo Está sucediendo En su vida Las cosas pasadas Las cosas viejas Quedan atrás Y hoy comienza Este proceso De sanidad Y liberación Para su corazón En el nombre De Jesús Gracias Padre Amén Y amén Le podemos dar Un aplauso Al Señor Por este corazón Por favor Aleluya Gracias Pastor Adonías Y Iglesia Yo te bendigo Declaro La gracia Del Señor Sobre tu vida Y profetizo Que este 2018 Tú vas a caminar En una sanidad Total ¿Alguien lo cree? ¿Verdad? En el nombre De Jesús Vamos a orar Por Andrea Gobea Que le detectaron Cáncer Y vamos a orar Para que Dios Le sane ¿Me ayudas ahora Por ella? Unos momentos Padre En el nombre De Jesús Como iglesia Como cuerpo De Cristo Declaramos sanidad Por la vida De Andrea Centro Cristiano Centro Cristiano De la próxima De la próxima De la próxima